Respecto al cambio de intendente, yo creo que Mario Boulé es una persona proba, una persona seria, un caballero con el cual no habíamos entendido bien. Y en ese sentido hay que reconocerle su trabajo. El problema no fue Mario Boulé, el problema fue el gobierno central que nunca le entregó a Mario Boulé las herramientas necesarias para hacer frente a la peor sequía que hemos tenido en la región de Coquimbo en los últimos 100 años. Y yo espero que este gobierno gobierne hasta el último día y gobierne en conjunto con los municipios, en conjunto con las comunidades campesinas y se le entregue por lo tanto al intendente Juan Manuel Fonsalía las herramientas que no se le entregaron al intendente Boulé. La región necesita recursos extraordinarios y requiere facultades extraordinarias para hacer frente a la grave situación de sequía que estamos enfrentando.